y aquí estamos con un nuevo vídeo bueno chicos hoy os vengo a traer un increíble vídeo de mi cocina si en gta 5 online si mi cocina donde yo preparo mi comida bueno en verdad yo no me la preparo pero como si me la preparara sabes por qué la caliento bueno en verdad no pero chicos yo también suele cocinar pero no tanto pero pero yo no sé por qué os estoy contando eso pero lo que vengo aquí a enseñaros chicos mi cocina en gta 5 online que exactamente en gta no comemos sabe no comemos sobrevivimos me dejo el punto tío y me dejo el punto gracias suscriptor joselito te tengo marcado tío joselito te vas a cagar chaval te vas a cagar chaval ahí es joselito ya joselita lo tengo en la cabeza tío vale vale por lo menos vamos a enseñar a vale vale vamos a enseñar más cosas vale vale yo dije como es posible que mi cocina solo tenga solo tenga suelo tío pero no ahora hay coselito joselito te voy a marcar toda la carrera tío te lo juro te voy a marcar toda la la carrera tío te lo juro y me dejó el punto otra vez tío no puede ser verdad macho a que joselito va primero música para mis oídos a ver dónde está joselito no me explotó tío ay joselito cómeme el bolita oh pero no 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 penséis no penséis por favor a ver ojo el joselito tío el joselito va por mi a muerte eh el joselito está buscándose un archienemigo en las carreras que dónde está el punto tío que hay que coger la rampa tío no sé qué suscriptor me está diciendo he escuchado el escritor me cago en el joselito es que amarga la carrera tío amarga eh tómalo joselito tómalo joselito pero no te caigas tú también no 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 tío soy buena hola acabáis de ver lo que yo estoy viendo no acabáis de ver lo que yo estaba viendo no que es donde se ponen las sartenes para cocinar pero tío me estás vacinando al final voy último tío nos hemos quedado los dos aquí tío pues nada todo el mundo lo consigue menos yo a ver vale ahora creo que sí ahora creo que sí a ver joselito seguro que me va a matar antes de conseguir el punto tómalo joselito tómalo por mirar hacia atrás tómalo el karma tío el karma paga contigo oh mierda venga hasta luego joselito si querías matarme pues toma yo te mato antes lol tío desde aquí se ve toda la cocina lol que guapada chaval que guapada chaval que guapada lol segunda vuelta tío lol que guapada tío en serio eh pero he tardado muchísimo porque me atascado ahí en el otro lado y es que tío no sé ni como me atasqué la verdad a ver por aquí ahora toca subir para arriba vale pero ahora me va a coger hola mira el horno tío no mira la vi tío pero no podía hacer nada tío no la podía esquivar tío el suscriptor que me puso el C4 dice Camilo tío no te comas el C4 no te comas la mina pero claro yo no puedo hacer nada tío yo no la puedo esquivar la he puesto en una rampa mira ahí veo otra es que me están reventando eh me están reventando de una forma tío solo sé que me voy a vengar yo también eh me voy a vengar y esto que es y esto esto la verdad que no tengo ni idea de que es a ver a ver si subo para arriba y se ve yo creo que ah claro el fregadero donde lavas los platos excepto que tengas lavavajillas claro eh bueno y tan mal no a ver ahora toca subir aquí pero ya ya entiendo como se consigue este punto vale ya entiendo a ver es pillarlo aquí no y no pillar ese 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 bordillo y no pillar ese bordillo por favor Camilo por favor a ver y para aquí vale no Joselito es que te lo juro que odia a Joselito tío Joselito te odio tío en las carreras ya verás que me va a matar el Joselito madre mía que pesado eres Joselito en serio te lo digo tío madre mía el Joselito de 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 vamos que pesadilla eh que si me está amargando la carrera es que me está amargando todas no ay dios mio pero no explotes ya me amargó la carrera en mi cocina tío yo que estaba enseñando mi cocina relajado para cocinar para hacer una comidita para vosotros y el Joselito me amarga la carrera tío vale te digo bien tómalo Joselito el karma el karma y te voy a reventarse cuatro tío Joselito si estás viendo este vídeo te lo mereces ¿sabes por qué? me estás amargando las carreras ¿sí? tal cual como lo escuchas ¿vale? 1 2 3 4 5 y aquí volamos lol tío ahí se ve todo la vajilla digo la vajilla el horno la nevera la puerta donde se entra la cocina está muy guapa tío lol lol bueno yo creo que no va a caer el Joselito no va a caer va a caer este bueno por lo menos he cogido los primeros estoy cogiendo los primeros así por lo menos los puedo alcanzar y no se me van tan lejos yo creo que otra vez el suscriptor me lo está agradeciendo porque creo que va va tercero vale va tercero y yo he puesto bastantes minas ahí o sea que se le van a comer bastantes tío a ver no tengo más no tengo más otra vez ha muerto tío se la ha comido tres veces mis mismas minas yo creo que puedo alcanzarlos se están por aquí al lado a ver estoy por aquí al lado yo creo que se puede aún no tío he votado pero si voto así no puedo a ver a ver voto por aquí y doy la vuelta a ver ahí aparcado ponemos el cuatro vamos cuarto vamos cuarto el joselito ya se ha rendido y vamos pegado por la pared no bien 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 una mina por ahí a ver vamos tercero vamos tercero otra vez estamos con el bronzer vamos ojo a ver es que tío desde aquí arriba se ve todo tío tiene hasta la puertecita esta donde guardan los platos los vasos es que tienes todo tío tienes todo 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 a ver un poco para aquí un poco para aquí tengo que intentar hacer esta vuelta sin chocarme si lo hago yo creo que tengo posibilidades de 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 por lo menos quedar entre los dos primeros porque el tercero bien 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 el suscriptor no se han suicidado los dos estoy odiando las carreras en gta 5 tío tienes que hallar el suscriptor no se si lo estaréis escuchando vosotros que buena persona ese suscriptor en serio a ver tío a ver a ver a ver y hacia aquí bueno por lo menos quedo tercero vale lo importante es eso que quedo tercero tío me llevo bronce me llevo medallita jajaja aaa no bien bien no explote tío no explote o sea o sea eso me gusta a ver vamos por la vuelta 4 de 5 o sea yo creo que eso se puede tío se puede aún eh no te caigas fuera por favor no no yo ya he perdido tío ya he perdido tío bueno claro que ya he perdido tío y otra vez caigo fuera bueno no está bien no caigo fuera y no hubo nada y para atrás para atrás para atrás para atrás perfecto 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 pero ya al segundo no lo adelanto ni de coña al primero tampoco pero bueno nos llevamos un bronce tío un bronce un bronce que por lo menos te sirve para algo te sirve para algo el bronce tío y aquí tenemos las vistas esto es nuestra cocina sabes y todo lo demás es de nosotros es decir los santos los ángeles todo es nuestro si ahí tengo mi salón tengo mis oficinas tengo tengo todo tío tengo mi aeropuerto tengo tengo mi avión privado tengo mi todo vale tengo mi todo y de momento el suscriptor se ah pero es que estos tíos estos ya están saltando de ahí arriba tío es que no los pilló ni de coña pero ni de coña el primero ya ha caído ahí yo me equivoco ya ha caído si el primero ya ha caído ahí tío nada nada ya ha llegado ha llegado otra c4 no uff estoy hasta los confancitos de los c4 lol voy a subir ah vale 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 el primero ya ha llegado bueno yo creo yo creo tercero ya lo tengo más claro que vamos ya lo tengo clarísimo el segundo ya va a llegar y nada yo tercero relajado pues y exploto tío y exploto tío y exploto tío a ver un lotecito por aquí un lotecito por allá no vale entonces que adelanté al suscriptor yo pensaba si el segundo era el suscriptor tío no siempre me pasa lo mismo al coger la primera rampa tío siempre a ver y ahora creo que sí que llego creo que sí a ver vale perfecto vale ya está chicos ya hemos llegado casi a la meta hemos quedado tercero sí vale ve uy ese 4 no pero la cosa es que el suscriptor este donde está tío a ver espérate a ver dónde está el suscriptor tío lo voy a esperar lo voy a esperar porque soy buena persona para que escuche el querido josecito o josetilito o como como te llames joselito vale vale soy buena persona en las carreras tío bueno joselito ya queda más nf el karma tío el karma cuando matas a mucha gente a ver pero que te estoy esperando date vida date vida tío es que no sé si lo estás escuchando tío por lo menos te dejo quedar tercero dice es que este no sé si será él bueno bueno yo te estoy esperando no me está escuchando pero yo te estoy esperando soy buena persona me dice esta gracias tío gracias de nada suscriptor espero verte más en carreritas espero que estéis suscritos en el canal espero que reventes este vídeo con un botón de like suscribiros si no lo estáis chicos a todos los demás que están viendo este vídeo si queréis jugar conmigo tenéis una crew nueva abajo en la descripción y nos vemos en la próxima chicos un saludo a todos y hasta la próxima adiós 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 ¡Suscríbete!